Es que no sería nada sin ti Qué bueno que estás aquí, aquí Mi amigo fiel que nunca me fallará Mi adoración a ti nunca acabará Es que no sería nada si yo no te tengo Me encontraría perdida solo en un desierto No me fallarás, siempre ahí estás Si no estás conmigo siento que no puedo seguir Fuerte en batalla, mi atalaya que no falla Me cuida donde quiera que vaya, digno en majestad Eres veces santo, manos levanto, elevo mi canto a ti merecedor Artista pintor, del cielo y su esplendor Del mundo y lo que en él habita Su palabra es bendita Me conoció antes de conocerlo Él me amó sin yo merecerlo Y dime cómo no es de agradecerlo Si mi corazón quiere hacerlo Por eso a tus pies rindo mi corona Pues tú eres el amigo fiel que no traiciona Sin ti nada soy y lo que soy es por ti Bendigo ese día en que te conocí Es que no sería nada sin ti Qué bueno que estás aquí, aquí Mi amigo fiel que nunca me fallará Mi adoración a ti nunca acabará Es que no sería nada si yo no te tengo Me encontraría perdida solo en un desierto No me fallarás, siempre ahí estarás Si no estás conmigo siento que no puedo seguir De vaso me usaste y me rebosaste en aquel día Con sangre pagaste por la vida mía Hiciste lo que nadie haría Y si me ven llorar no se asusten Que es de alegría Acarcajada, alma agradecida, vida apasionada Sin ti sé que no soy nada Por eso te busco de día, noche y madrugada Y eres lo más importante Que por mi vida ha pasado Renueva la fuerza del que está cansado Lo viste y le pones cansado Tú nunca fallas Y si te fallo tú siempre fiel te mantienes Tu diétra es la que me sostiene Y como tú no hay nada que me llene Es que no sería nada sin ti Qué bueno que estás aquí, aquí Mi amigo fiel que nunca me fallará Mi adoración a ti nunca acabará Es que no sería nada si yo no te tengo Me encontraría perdida solo en un desierto No me fallarás, siempre ahí estarás Si no estás conmigo siento que no puedo seguir Hoy Yeah man Padre te doy gracias Gracias Porque tú has prometido estar conmigo Todos los días de mi vida Yeah man Sin ti no sé qué sería Siempre fiel te mantiene Y todo lo que soy a ti te lo debo A ti te lo debo Es Ariel Kelly Hey Damaris Guerra Jam La enciclopetia musical No me fallarás